Tiene la palabra el diputado Cortina. Si lo veo... Gracias, Presidenta. Uno no puede en realidad dejar de sentir algo de tristeza y asombro, señora Presidenta, en este debate sobre el presupuesto nacional. Dentro de algunos días vamos a estar cumpliendo 25 años de democracia en la Argentina. Tema y situación que nos emociona a todos cuando recordamos ese 1983, sin distinción de colores políticos. Pero la verdad que esa emoción se mezcla con la vergüenza y el asombro que uno puede sentir luego de 25 años de democracia por cómo estamos tratando hoy el presupuesto en el Congreso de la Nación. Por el contenido de este presupuesto, por las formas, los métodos y los procedimientos para tratar este presupuesto. Un presupuesto tratado a las apuradas, mientras todos los países de la región discuten, mientras oficialismo y oposición en cada uno de los países de esta región replantean sus estrategias. Mientras hoy se derrumbaron nuevamente todas las bolsas del mundo y el Merval cayó como no lo hacía hace 10 años en la Bolsa de Buenos Aires. Mientras todos los economistas ortodoxos, heterodoxos, plantean que va a haber un estancamiento de la economía en la Argentina. En este Congreso no conocemos la opinión del Ministro de Economía sobre la situación que se cierne en nuestro país. No se ha tocado una coma de este presupuesto, que tiene supuestos falaces, escandalosamente inexactos. Una inflación anual del 8%, que no lo puede creer nadie. Un crecimiento del 4%. Un dólar de 3.19 cuando la propia Presidenta y el Jefe de Gabinete hablan que para fin de año el dólar va a estar a 3.50. Un presupuesto con supuestos de recaudación absolutamente inexactos, peligrosamente inexactos, cuando se sabe que bajaron los precios de los commodities, cuando se morigera la demanda de los productos que exporta Argentina, en una economía que indefectiblemente se va a estancar, se plantea el aumento de la recaudación impositiva. Un presupuesto que envía un gobierno que dice ser progresista. Pero si uno revisa cada una de las ideas que lo caracterizan, son de matriz claramente ortodoxa y que está bastante lejos de dejar atrás las premisas básicas de los criticados 90. Crecimiento económico y derrame, superávit fiscal, subsidio a los grupos concentrados, pago casi religioso y sobreactuado de la deuda externa, regresividad impositiva, magra coparticipación de los recursos a las provincias, falta de políticas sociales de carácter universal para terminar con el clientelismo. Y para completar esta situación, tenemos que recordar que estamos discutiendo un presupuesto que gracias a los superpoderes devienen abstractos, señora Presidenta. El periodismo ya sabe, la opinión pública ya sabe que si se quiere saber lo que va a pasar con este presupuesto, hay que ir todos los meses del 2009 a la oficina de Sergio Massa. Por todo esto es que los socialistas vamos a votar en contra de este presupuesto y lo han explicado en más detalle los diputados y diputadas propinantes, pero permítanme hacer hincapié en algo que entendemos que es esencial en la discusión de este presupuesto, que es cuánto contribuye a redistribuir la riqueza en la Argentina, el gasto público se ha incrementado nominalmente un 15.6, la realidad es que con la inflación real que tenemos en la Argentina ha caído un 3.3 y que de ese gasto público el gasto social ha subido nominalmente un 20%, con la inflación real el 2%. Lo que demuestra de manera contundente es que este es un presupuesto regresivo en un contexto donde aumenta la pobreza y la indigencia y la inflación se come los salarios de las argentinas y de los argentinos, que el gasto no se incrementa en la realidad. Es un error que va a erosionar lo más caro para un gobierno que dice ser progresista que es terminar, achicar la brecha entre los que más tienen y menos tienen en nuestro país, señora Presidenta. Para terminar, tenemos que reflexionar, crecimiento económico, derrame, superávit fiscal. Después de 25 años de democracia en la Argentina, señora Presidenta, tenemos un bloqueo cultural los argentinos para no producir políticas públicas innovadoras y al mismo tiempo elaborar un discurso que dice que sí lo hacemos, mentira, no lo hacemos. Distintas épocas, distintos gobiernos, distintos partidos, distintas rectóricas, tenemos una misma política, crecimiento económico, derrame, superávit fiscal. Los socialistas entendemos que el escenario que se ha generado en la economía nacional sumado a la crisis internacional obliga casi a elegir sin grises, entre respuestas ortodoxas, entre subsidiar a la oferta, a los grupos concentrados y cuidar y sentarse encima de la caja y del superávit, o expandir el gasto social, subsidiar la demanda y generar políticas de integración social. Este presupuesto, lo decimos con tristeza y lamentablemente, demuestra, y ya termino, señora Presidenta, que el gobierno empieza a optar claramente por un camino ortodoxo de nuestra economía. La razón por la cual los socialistas vamos a votar el rechazo de esta propuesta de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado.